Hola amigos, espero que estén bien. Vamos con otro vídeo y estamos viendo en este momento la planta que fue inyectada. Vamos a decir que va de mal en peor la pobre, pero nunca hay que perder la esperanza, aunque está bastante mal. No tiene ya ni una hoja, pero después de revivir, como está reviviendo la planta casi muerta, que la hemos visto en otros vídeos, pues yo pienso que esta siempre hay alguna posibilidad, pero más que nada para que veáis cómo es un daño por fitóstora, para que lo sepáis reconocer, y cómo ahora vamos a ver, voy a escarbar las raíces, voy a abrir un poco para que se vean las raíces, ahí se ve, y cómo es que no tiene raíces, no tiene raíces. Ahí lo vamos a ver ahora. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta, me habla por ahí, vía WhatsApp. El teléfono está en un comentario de todos los vídeos y en la descripción del vídeo. Bueno, seguimos. Ahí estamos viendo cómo esta planta, esta planta para los nuevos suscriptores, esta planta estaba muy mal, yo tuve un problema, no he podido durante prácticamente tres meses hacer todas las labores que quisiera, no pude fumigar, he estado medio incapacitado, aunque ya estoy bastante mejor, y claro, no he podido hacer las aplicaciones, sino solamente regar, aplicar los abonos, los gustos de mantenimiento y eso. Pero bueno, esta planta estaba en mal estado, habría que haberle hecho, había que haberle puesto, se le ha hecho, se le hizo un drench, se le hizo, se le hizo alguna fumigación foliar, pero con algas, no se le ha puesto el fosetín, no se le ha puesto el fosfonato de potasio, perdón, y entonces lo que se le hizo recientemente, que ahí está el vídeo, no sé cuándo se lo hice, habrá una semana, semana y algo, semana y media, por ahí, se le hizo unas inyecciones con el fosfito de potasio o fosfonato de potasio, que es lo mismo. Pero para que veáis ahí cómo, ahí se ven unas raicillas blancas, que hay algunas, digamos que la planta tiene el 80% de las raíces, ahí estamos viendo una raíz más grande, cómo está totalmente podrida, está totalmente podrida esa raíz. Y esta tierra, ahí la vemos, no es una tierra arcillosa, cuando hice, tiene un, no me acuerdo el porcentaje, pero tiene bastante arena, o sea que no tan solo, no nos ataca tan solo la fitóstora en tierra arcillosa, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. El aguacate es una planta propensa a ataques de hongos, ataques de fitóstora, siempre tenemos que estar pendientes. Como dije, yo antes tenía otro sistema de riego, ahora estoy mejor, más contento, las plantas se me han puesto mejor, tenía goteo, el goteo, si no, por estrés hídrico también puede entrar fitóstora, que la gente se lo meta en la cabeza, lo tengo más que comprobado. Al no tener la planta en verano, en invierno hacer crecimiento de raíz y en verano no regarse, como se tiene que regar a esa planta, tiene daño en la raíz porque no hay suficiente agua, sufre de estrés hídrico, las puntas de las raíces se empiezan a secar y por ahí ataca fitóstora. Cuando empiezan las primeras lluvias, por ahí ataca fitóstora, por raíces rotas. Entonces también un estrés hídrico puede hacer ataque de fitóstora, para que la gente lo tenga en cuenta. Hay que aprender a regar, ni mucho ni poco. O sea, tengo varios vídeos de cómo regar, pero bueno, ahí lo que estamos viendo. La planta en un 80% de las raíces ya está muerta, la planta está sin hojas. Lo que voy a hacer en esta planta, porque esto ya es un caso de vida o muerte, como la planta que la casi muerta, que no es esta, otra, que ya hemos hecho muchos vídeos de esa planta y está brotando, le hice una aplicación de fosfonato, fosfito de potasio, fosfonato, le hice las inyecciones y prácticamente me la cargué, pero después revivió. O sea, que algo le hizo. Voy en 15 días, voy a hacerle otra inyección con un poco más de dosis del fosfito de potasio o fosfonato de potasio. Aparte de eso, en estos días le voy a hacer un riego con el fosetil por vía raíz. Solo le voy a hacer un riego. Y le voy a hacer en unas dos semanas, vamos a ver cómo va la evolución, o quizás en una semana, voy a darle un poquito más de tiempo, porque solo hace una semana y algo que le aplicamos una semana y media, que le hice las inyecciones, entonces está poco a poco, todo lleva un proceso. Pero en una semana y media aproximadamente le voy a poner otro pequeño, porque ahí vemos como que tiene tres ramas, me parece que tiene este árbol, tres ramas. Le hice las dos inyecciones en dos ramas, le quedaría una rama. Entonces voy a hacerle en la rama que no le hice agujero, voy a hacerle un agujero en una semanita por ahí o semana y media. Y le voy a dar otro poquito de fosfonato de potasio vía inyección. Y aparte de eso, en estos días le voy a hacer un riego con el fosetil. No se lo he hecho ya, porque el fosetil, el aliete, para quien no lo conozca, lo recomiendan vía foliar en aguacate, más que en suelo. Aquí ya también el daño radicular es bastante. Por el otro lado, ahí no se ve en el vídeo, pero por el otro lado, donde está la manguera de goteo, tiene un poquito más de raíces blancas. Lo que pasa es que no se ve en el vídeo. Por eso digo que por lo menos un 20% de raíz todavía hay. No está totalmente, pero sí, digamos que un 70, un 80% de las raíces de esta planta. Pues fijaos cómo está, está muerto, pero todavía hay alguna raicilla blanca. O sea que lo único que podemos hacer en esta planta es eso, hacerle las inyecciones. A ver qué pasa. Yo no soy un experto haciendo inyecciones. Estoy practicando, estoy informándome de las dosis y tal. Ya hice las inyecciones, como acabo de decir. Ya hice las inyecciones hace como una semana y media. Me gustó el procedimiento que vi en un vídeo. Estaba en inglés. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Parecía bastante profesional. Y cogí los datos de ahí. Comparé esos datos con otras informaciones. Coincidían bastante. Entonces me fui por ahí, más o menos. Le puse más o menos unos 10 mililitros. Le apliqué 5 en cada jeringa. Más o menos con unos 15. 5 mililitros de fosfonato de potasio. Más 10 de agua. Más 10 mililitros de agua. Dieron unos 15 en producto total. En cada inyección. Unos 15 mililitros. Que serían 10 mililitros de fosfonato de potasio. Y en la próxima aplicación. En la otra rama. Le voy a proporcionar 5 mililitros más de fosfonato de potasio. En la rama que no he hecho agujero. Eso es lo que tengo pensado hacer. No hay nada que perder. Y mucho que ganar. Porque esta planta es intentar salvarle las raíces. Ese 20% de raíz que tiene blanca. Y a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Que se hayan entretenido. Y nada. Un saludo.